¡Bomenaje a Isabel Salvador Marcos de Soloma! Es Murinal, es Inlí, es Inesel Hay Tuchiyunse, Agual Tinani Mas es Karin, el Chuchiba y la Alpila Haza Muchiguala y es, Chetaine y Caleba Haza Walitoch de Sin, Haza Walweyeldí Y esto es la Gemma, Bayul Mundo Tila Chicos, chay Omar, Omar Adiós Pueblo Soloma Haza Walitoch de Sin, Haza Walitoch de Sin Haza Walitoch de Sin, Haza Walitoch de Sin Haza Walitoch de Sin, Haza Walitoch de Sin, Haza Walitoch de Sin Haza Walitoch de Sin, Haza Walitoch de Sin Haza Walitoch de Sin, Haza Walitoch de Sin Haza Walitoch de Sin, 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 Haza Walitoch Igual canté en voto tú ¡Uma! 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 Igual chito sí Igual chis canes y no hay Lucía Salvador Ana Salvador Campaje en ojilco vayeto Tainé Abanui Andrea Salvador Igual chine que los mayo el mundo ti Igual chachis pesca no Salvador Rodas Agualito chichin ¡Uma! Tainé Abanui Tainé Abanui Tainé Abanui Paquita igual chichin El Sojón Cecilia Slico Tainé Abanui 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!